Soy YouTube, aquí su camarada MeanTunTun, señores, vamos a hacer un hueviando con ustedes por ser mi último día de estar aquí conviviendo con el señor Duxa Pío, señores, este, sí, ya se me acabó el tiempo, una semana aquí echando desmadre con el Duxa. Vamos a verlo para tu canal, vamos a firmar esto y vamos a soltarlo en vivo. Oh, ese es mío. Ah, no, perdón, el póster de Tung Tung. El de Corea de Blanco 2. Por ahí no está. Aquí está, vamos a firmar Tung Tung, el señor Gato y yo, y algo que se quieren, este póster. Call of Duty, señores, y el sticker también, ¿no? Sí, no sé dónde está, creo que el Gato se lo llevó, pero esto va a quedar. Exactamente, señores, y este, ahorita, de hecho vamos de salida, vamos a ir a comer comida peruana, ¿es cierto? No. ¿No? Sí. Vamos a ir a comer comidita peruana, vamos a calar a ver qué tal sabe, y regresando, señores, empezamos el live stream en el canal del señor Duxa Tiba. Yo voy a decir al Capón. No, dije tú, este video. Todo bien. Bueno, su compañera de mi, tú se despide, nos vemos hasta la próxima, adiós, y no se olviden, vamos a firmar eso. Vamos a hablarlo en vivo. En vivo, ok. Sale, bye.